...que solas nunca estarán ¡Ey! 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 Camillos sabes tú, muchas veces lo sé No te importan los demás Y quieres todo hacer a tu manera Porque te comportas así Y como una ilusión de destruir En el pasado que se fue A que desde el año Solo comprenden Y te has de llorar A un grado estar A las personas nunca te pierden En un sol a nunca estarán Porque yo estaré ahí Ya verás ¡A que grito me estás vendrán! ¡Cuando de noche me quede a tu casa! ¡Que salvas en la felicidad! ¡Cuenta conmigo a dos! ¡Por que tú y hoy! ¡Uno solo tenemos los dos! ¡Y muchas cosas juntos vamos a hacer! ¡Que salvas en la felicidad! ¡Cuardo de no lo ha cambiado ¡Gracias! 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 Gracias.